Fomentamos una reactivación comercial segura, responsable y pensando siempre en la seguridad y bienestar de todos nuestros ciudadanos. En virtud de ello mantuvimos un acercamiento con el ingeniero agroindustrial Santiago Salazar de RSM Consultores, que mediante estudios aplicados en otros cantones, propone una alternativa segura y confiable que nos permita reactivar el sector económico del cantón. Hemos visto la posibilidad de dar nosotros a conocer algunos tips que se pueden acotar a lo que ya se conoce, por ejemplo como el lavado de manos, la utilización de mascarilla, la utilización de gafas, todo eso que está ya dentro de los protocolos de bioseguridad sanitarios nacionales, como ya lo conocen, incentivando el tema de la utilización del visor. ¿Por qué razón la utilización del visor? Al momento que usted se coloca el visor, automáticamente el cerebro se pone en un estado de seguridad. Entonces si yo quiero estornudar o quiero sonarme la nariz o quiero tocarme los ojos, lo voy a pensar dos veces porque el visor me va a avisar que yo estoy en una alerta de seguridad. Si bien es cierto, todas sugerencias que nos permitan consolidarnos como un destino seguro son bien recibidas por la Alcaldía de Catamayo. Mediante este informe motivamos a nuestros emprendedores y comerciantes a tomar contacto con nosotros para establecer con responsabilidad un retorno a nuestras actividades comerciales seguras. Para que Catamayo pueda turísticamente activarse nuevamente tenemos que tomar algunas recomendaciones. Vamos a presentar un plan para que Catamayo sea el primer cantón turístico bioseguro del país. Entonces estamos armando esto gracias a la Alcaldía de Catamayo para luego ya socializarlo. Una vez que lo tengamos hecho, lo hemos implementado en algunos locales. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Nosotros recomendamos por ejemplo la colocación de un pediluvio al ingreso o una bandeja de desinfección. Luego colocar un punto interno de control donde tome temperaturas, donde utilice gel, gel de manos o alcohol. Luego de eso el manejo de desechos y luego de eso que pueda fumigar su comercio. Nosotros recomendamos mucho fumigarlo en la noche. Al otro día usted llega a su lugar de trabajo y tiene un lugar totalmente inocuo. Entonces nosotros estamos tratando de socializar esto. Estamos haciendo, bueno vamos a comenzar a hacer esta campaña pues y para esto también es este video, pues esta entrevista. Para que ustedes puedan recoger información sobre esto y si la gente tiene algo, alguna situación que quiera conocer adicional pues trabajaremos conjuntamente con el municipio para poder realizar capacitaciones, ese tipo de cosas a la gente de la ciudad de Catamayo.